Hola, buenas noches Vamos a seguir con el Little Hope A ver si lo acabamos Se puede modificar la calidad si queréis Dejadme que yo me la bajaré un poquito para que el juego se vea más fluido Yo creo que la acabaremos ya hoy No aseguro nada Pero si dura más o menos lo mismo que el otro Quedarán dos horitas o así Así que pongo la dentro del canal y empezamos Crítica videojuegos Vale, sigue el visa, empezamos en el vídeo Que vale Creo que nos queda, ah esperaros que no tenéis en la voz Perdón, creo que nos quedamos por aquí Después de este vídeo Llevamos a la Angela Vale, este va por aquí, pues yo lo voy por aquí Ah vale, no, va por donde yo quiera Aquí ya hace Abraham Alistair 1699 Factum fiere infectum non protest Pues ok, ¿no? Esa cosa viene a por mí No está cerca, estaremos bien si seguimos en marcha Sí, eso espero ¿Qué es esta? El sol Antes hemos encontrado la luna, ¿no? Denise Clark Amado hijo y hermano Megan Clark Adorada hija y hermana Una tragedia que muriera tan joven 12 años Tania Vale Estos son Me sorprende que alguien venga aún por aquí Son los del principio del juego Anne Clark Madre devota ¿Cómo es devota en inglés? Loving Humano James Clark Loving father Más que devoto sería Amado, ¿no? Toda la familia muerta Tu Antonio Creo que era un... Así que hemos vuelto al principio ¿No? ¿No? Exacto Abraham Alistair A ver Creo que veníamos por aquí Y he girado a la izquierda Os giramos a la derecha En breves creo que se vendrá un susto Oh man, está ahí Vamos a alejarnos del puente Cuanta más distancia Cuanta más distancia Entre esa cosa y nosotros Mucho mejor Seguro que Daniel y Taylor Piensan lo mismo Escóndamonos El biciclista fantasma ¡No! 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 Mejor que mantengamos las distancias Hablemos de lo que dijo la mujer cuando la ahogaron Hay que detener a la niña ¿Se refería a los juicios por brujería? No sé Venga, vamos Echaré un vistazo Llevamos al Antonio Oh man Oh man Daniel Daniel era el de los discos ¿Cómo estás? ¿Crees que esa... La Taylor te sirve a la Tania, ¿no? ¿Cómo se vendrá por nosotros? No creo que nos persiga ¿Cómo lo sabes? Debemos quedarnos juntos ¿Cómo de juntos? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es este mita? ¿Ah, sí? Más cerca Más Eso ha sido bien, ¿no? Buah, la tengo en el bote La tengo en el bote ¿Qué es eso? Nada, creo He oído algo Quich Trail Las pruebas de la bruja Vamos, ruta de la bruja Ah, claro, porque pruebas serían trial, no trail, ¿no? No me gusta, busquemos otro camino No creo que haya otro Viva la guía Muy turístico No me apetece volver Llevamos un 56%, creo, por ciento Así que a lo mejor Es un pelín más largo que el otro Porque el otro lo petamos en Cuatro horitas o así Y este, a lo mejor, dura cuatro y media cinco Esa cosa podría seguir Por el agua No, la hemos dejado atrás Seguro ¡Mierda! Tú vas primero, ¿no? Pesas la mitad que yo Mejor ve tú No pienso cruzar el puente ni hablar Hay que cruzarlo para ir con los demás No hay otra Vale Voy a cruzar Puedes seguirme Si el puente sigue entero Muy bien Qué cagao, ¿no? Ah, no, aguanta bien, aguanta bien Aguantará bien hasta el final Ah, ya está ¿Qué es eso? Buah, yo no iría, eh, tú, Dick Pero soy un machote ¿Ves esto? This stone, tumba de una bruja Se cree que esta piedra marca el local De enterramiento de la primera ejecutada Durante los precios Por brujería de Little Hope Salgamos de aquí ¡Dadie! ¡Déjanos en paz! Silencio Por favor ¿Mary? ¡Mary! ¡Mary! ¡Estoy por aquí! Mary La punta del mar está aquí El mal César Si detenemos a Mary ¿Quién eres tú? ¿Por qué te pareces a George? Desconozco la respuesta Quizás me halle ella bajo un hechido ¡Ahí está! ¡La encontré! ¿Por qué tienes esto? La he hecho yo misma Me la llevo por tu bien Sospecha y traición van de la mano en Little Hope Esta es ella Por favor, Tabitha ¡De vuelta a ti! Todas empiezan por T Taylor La otra era Tania, creo Y esta es Tabitha El Antonio era Antonio Andrew Y el otro no sé si nos han dado el nombre Y el tío es Jack Joseph Y el padre no es recuerdo Y la vieja es Angela Amy En el otro topo John No es Jack Creo que son las dos primeras letras iguales No, porque Angela y Amy Bueno Y la niña era Mari Matilda ¿Por qué no nos dejas ya? Creo Creo que quiere que la sigamos Vale Vamos con ella Tiene que saber algo Aquí hay dos niñas A ver A ver Las tumbas Tengo una memoria de policía Tiene Hostia, no le ha interactuado nada La vieja de Daniel Y esta es del presente Quizá la niña de ahora Sea de algún modo Una especie de reflejo De la del siglo XVII No esperamos a Daniel Y a Taylor Si vinieran por aquí Ya habrían llegado Daniel Damian Podría ser El de principio No sabemos Que habrá Soy malísimo Tiene para los nombres No te quedes atrás Espéranos Largo No te quedes atrás Estás muerta Estás muerta Pasal de ahí Sal de ahí Estás muerta Chicos Hola ¡Ayuda! Adiós 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 Pero si la he dado a la B ¿Por qué no la ha cogido? ¡No te tires más pa'bajo! Está locísima. Maris se llamaba. No hay nada. Bueno, es una mierda, ¿no? O sea, no habéis visto una mierda vosotros. He estado tocando... Todavía tendríais que ver el de mi izquierda, ¿no? Es que sí va a estar ultra brillante para mí. Bueno, no te creas. Tampoco mejoró nada, ¿no? Joder. A ver si ahora vosotros lo veis mejor. Ah, es que está el HDN. Ahora sí veis mejor, ¿no? Bueno, no sé qué lista, ¿eh? Ajusta hasta que el logotipo sea apenas visible. Mira, mira, está moviéndose solo, ¿eh? Tendría que ser así. No sé si vais a ver más oscuro vosotros ahora. Tampoco se ve mucho, ¿eh? Tampoco se ve más o menos bien. A ver, se ve oscuro. Pero es que yo aún lo veo más oscuro. Bueno, bueno, eso está. Finalmente tendré que comprar la tercera pantalla para lo que se son... Ha perdido las gafas. A ver, esta me da igual si muere en verdad, ¿eh? Ángela. ¡Mierda! ¡No! ¿Por qué le ha pasado esto? Quedamos tú y yo. Hasta que vengan Taylor y Daniel. ¡Ey! La puerta está bloqueada. Échame un cable. Vale... Vale, esa parte la veis viendo ahora. ¡Ugh! 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 El lugar es como un museo o algo. ¿La ves? Relájate. Algo no va bien. Vamos Antonio. Céntrate. No vamos a repetir lo que le pasó a Ángela. ¿Estás seguro? Haré lo que sea para mantenernos a salvo. Y después encontraremos al resto. Si siguen vivos. El Nuevo Inglaterra. El Nuevo Inglaterra. El Nuevo Inglaterra. Es extraño. Quizá tenga algo que ver con Mary. Seguro. Aunque aún no sé cómo ni por qué. El Nuevo Inglaterra. Encontrato. Perturbador Qué susto me ha dado Parece que no Tampoco De aquí venimos Solo queda... Ah no, que hay más camino por aquí Amy Ella es Angela A mí me ves los labios de su cama Seguí aquí la muñeca Una niña de finales del siglo ¡Eh! ¡Mira esto! La muñeca de la niña, ¿no? La he visto antes ¿Dónde? En la carretera frente al antro donde paramos La vi con Angela ahí tirada Y la cogí justo antes de que Mary nos asustara Interesante ¿Crees que... Nos trajo... Para que la veamos? Echemos un vistazo ¿Qué haces, profesor? Hay muchas, muchas historias sobre fantasmas que residen en objetos Sí, en la ficción Relájate, ¿vale? ¿Y si el espíritu de Mary está aquí dentro? Quizá... Quemarla ponga fin a todo Piénsalo mejor Quizá quemar sus cosas Solo haga que la niña se enfade Es verdad Esperemos no haberla liado aquí Esperemos no haberla liado aquí ¿Estás listo para transferir? ¿Estás listo para transferir? Mary Milton confesó Antes del domingo cerca del fresno Ahí me confesó con Samuel el negro Con forma de perro que hablaba con voz de amor El ojo de estas veces aceptó servir Al espíritu en llevar el niños de la villa Después de una muñeca Y la hechicada para mantenerse 92 1.600 por 20 Este es el juicio, ¿no? Esto es una ventana y hay susto Bueno, un gato Estaba clarísimo que había susto Vale, salgamos de aquí Vale, salgamos de aquí Salgamos por aquí ¿Dónde está la niña? Nos trae aquí y se pira Quizá ese fuera su plan Llevarnos a la muñeca Y ya está No estoy tan seguro Bien, Antonio Ah, ya veremos a la Taylor hace un montón de rato que nos la llevamos Daniel Gracias sin batería Tampoco hay cobertura ¿Lo oyes? Puede Oí algo No sé qué ¿Chicos? ¿Profesor? ¿Estáis ahí? ¿Podemos irnos de aquí? ¿Dónde coño estarán? Perdidos como nosotros ¿Nos estarán buscando? Puede A Angela no le interesa encontrarme Estoy segura Sí, es mezquina Pero con buen corazón ¿Estás seguro? Sí, la conozco bien Más que a vosotros Lo ha pasado muy mal Pero... Tiene su lado Bueno, ¿no? Respondría No he leído Vale Diez pavos a que no hay nadie No tocaré eso Hace rato Que no veíamos un edificio ¿Entramos? ¿Cómo llegaste a entrar en esa tienda? ¿Eres ladrón en tus ratos libres? No Pero sí en otra vida Vamos a palmar Estará cerrada, obviamente Vamos, cachitas Por aquí no pasamos Por aquí no Cholito Con el polo para arriba Por aquí tampoco Oye, hay unas tutillas, ¿eh? Eh, Taylor, mira esto ¿Que mire qué? No creo que lo visite mucha gente Ah, sí Me debes diez pavos Y una mierda Yo no aposté nada De acuerdo Parece... Que está suelta, puedo abrirla Como si pesara mil kilos Podemos discutir por ver quién entra primero Pero sabemos el resultado Vale Claro ¿Pero qué? Tranqui, campeón No machaques a la muñeca Eh Entra ya Ven Por aquí Esta es la casa de Antech Una puerta de las... Que estaban cerradas Parecen tan reales Que dan miedo ¿Qué pasa? He visto... He visto algo ¿A dónde vas? ¿Es buena idea? No... Eso es toda muerte La Taylor está acá, pute ¿Dónde estás? Esta es la misma que antes Sí, sí, es donde estábamos antes, ¿eh? ¿Eres tú? ¿Taylor? ¿Taylor? ¡Taylor! ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Taylor la pata? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué pasa? Oí voces ¡He visto a mi doble, joder! ¡Estaba mirándome! ¡Vestía y hablaba raro! ¡Qué cojones! ¡Ah! Siento no haber estado ahí A esta mujer La que se parecía a mí La... la sacaron a rastras como una criminal ¡Joder! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya mismo! Si fuera un cuchillo Pero igual en el Pleistoceno ¿Nos lo llevamos? Ten, para ti Eh... ¿Por? Para defendernos Genio Vale Lo que... Por tu bien Me lo quedo Vale, ¿por dónde hemos salido antes? Uf... Merci por el host Skullfire Vaya susto, tío Se ha caído el muñeco justo Y el host y... ¡Eh! ¡No está la muñeca! Hace... Cinco minutos estaba Eh... Eh, mira Se cree que... La muñeca pertenecía a una niña de finales del siglo XVII ¿Puedo? ¡Hola! Hola Mierda, ya sé La muñeca que falta será la de la niña que vi ¿Tú crees? Pues qué raro Raro, estamos en plena sustolandia No quiero quedarme más aquí Estoy contigo Antes hemos salido por aquí Vamos, por aquí Y ahora tendríamos que ir al museo, ¿no? Ah, no, este es el museo ¿Dónde he ido después con el Andrew? ¿Tendríamos que estar ahí, ahí? ¡Ah, hola! ¿Van quedando más claras las cosas? Esa cosa, lo que sea, sigue yendo a por Angela Incansable Espero que esté bien Está muerta fijo En el otro me mataron a dos Bueno, me mataron a uno y maté a uno, si querés Otro instrumento mortal añadido a la colección del grupo Bien hecho Si puedo ayudar, tengo una pequeña pista Bueno, como lo digo Todos tenemos nuestros demonios Son solo nuestros Y suelen nacer del arrepentimiento Dejo las sabias palabras De un gran dramaturgo irlandés Que conocí en... Irlanda, hoy Creo No juzgues apresuradamente Todo santo tiene un pasado Y todo pecador Un futuro Solo es una niña Hablaremos más tarde Vale, seguimos Volvimos al camino Qué suerte Los demás no deben estar lejos Ojalá Parece que no es nuestra noche Es la una, ¿sabes? En el juego O sea, llevan una hora ¿Qué haría mi doble? Para que la arrestaran así No es un buen presagio Brujería Un parque y un parque Vale, es verdad Van a matar al Daniel con una Una lanza Aunque tiene pinta de ser una valla King William Swartz masacre del día de la graduación franceses e indios se desconoce el destino de los esclavos Mary, Abby, que será la de esto de la Amy Madeleine, Mary, hay dos Marys Obadaya, Thomas, Marta, Mercy, Howe Isaac, Yurk, Fertel, Francis, Matthew, Jeremia, John, Titus vamos, chulais te rayo, que chulais vamos ponen el video si hay que vayan tan lento Little Hope Tourist Office bancarrota, bancounet es bancarrota propiedad de bancarrota somos los primeros turistas en mucho el chulais se apoya muy tranquilo vale, hay una barricada, así que hay que meterse por aquí y ahora vendrá Sostiño sitio de ejecución, finísimo en una excavación de arqueológica identifica la capa de ceniza y el fragmento de esos por donde se creía que es donde arcaban y quedaban no quedó claro que acusados agotaron aquí turismo de Little Hope no hay camino no, no hay camino tendré que ir a la valla ah, mira, hay camino por la valla coño, el cuervo, que susto ese, ese columpio es como el que tenía de niña es mi columpio ven aquí qué pasa no es posible conozco esas marcas es mi columpio mira esto eh, eh, está bien tranquila no puedo estar tranquila ¿ves las estrellas? yo las pinté en la rueda con mi padre cuando tenía 10 años ¿seguro? pues claro, este es mi columpio ¿qué hace aquí? te creo, ¿vale? ¿y qué significa? eh, eh, mírame, mírame saldremos de esta ¿vale? juntos la puta la puta también está mala otra no es culpa mía ayuda le suplico ayúdeme antes de que sea tarde calla mujer el señor es quien debe absolverte mira, ahí está el andrium solo así podrás salvarte escuchadme yo no he pecado la muñeca que me condena solo es un juguete nada más lo juro no me engañarás veo el mal en ti mi deber es sanar este pueblo debe ser así a la horca qué fino, eh te ruego, señor que acojas el alma de nuestra cábitat que ha sucumbido al diablo así sea tu voluntad el andrium a su hermana, eh qué fresco, eh la mujer que hemos visto era yo soy la siguiente no te va a pasar nada te lo aseguro a que le puedo pasar eso a ti gracias por venir vamos a la iglesia el resto estará allí claro, supongo vale, esto es donde nos obligaron a girar uy, qué bien hecho el gato creo que nos siguen es que nos siguen vete a tomar por culo lárgate, ¿me oyes? oh mierda, ¿qué coño es? venga se viene la muerte se viene la muerte, eh está volando que falso le he dado que falso le he dado y dejar a churri, es el asura y dejar a churri, es el asura se viene la muerte, que lo sepáis se viene la muerte, que lo sepáis ah, está volando porque en teoría está colgada, ¿no? está muy cerca esta, ¿eh? venga, vamos ¿qué coño? ¿oyes? ¿es? ¿Taylor? ¡Taylor! ¿estás ahí? ¡A la iglesia, ya! ¡Hey! ¡No sigue una cosa de eso! ¡Adentro, ya! va a coger eso de ahí, esto ¡Ey! ¡Corre! ¡Adentro! ¿Qué crees que haces? ¡Hey! ¿Estás loca? ¿Quieres que te maten? ¡Entra ya! ¡Hey! ¡Hey! ¿Le he liado? ¡Qué cagada, eh! ¡Qué cagada, eh! ¡Hom! ¡Oh! ¡Y Angela! ¡Está muerta! ¡No pudimos hacer nada! ¿Romeas? ¡No! Y si esa cosa nos pilla, seremos los siguientes ¡Joder! ¡Buscad vías de acceso! ¡Cerrándlas todas! ¡Mierda! ¡Pongamos una barricada! Joder, justo no tenia el mando pillado con las dos manos. ¿Qué hace ese idiota ahí fuera? Parece que nos sigue. No podemos confiar en él. Sé que estás ahí. ¿Qué coño hace? Va a traer a esa cosa hasta aquí. No es consciente del peligro que corremos. ¡Ven aquí, da la cara! Ni se te ocurra salir de aquí. ¡Tú, grandísimo hijo de puta! ¿Te atreves a dispararme? ¡No te escondas! Hay que librarse de él. Si la cosa le oyes, se acabó. Calma, solo quería ayudar. ¿No has visto eso? ¿Qué estás hablando? Aquí no hay nada. ¡Esa cosa ha matado a mi amiga! Vale. Dime qué ha pasado. Fue todo muy rápido. Mi amiga estaba aquí y de repente desapareció. ¡Se la llevó! Para siempre. Para siempre. Eso lo entiendo bien. Quieto ahí. No salgas. ¿Qué piensas hacer? Buscaré ayuda. Si esto pasa como en el primero, le hemos liado. Porque por... Porque por... Porque esas cosas nos persiguen, sean lo que sean. Si lo supiera, sabríamos cómo detenerlas. ¿Profesor? ¡Andrew! Soy yo. Me toca. El cura... El cura... Ese... O lo que sea. Acusó a mi doble. Iba en serio. ¿Otro juicio? Esta vez no. Pero todo apuntaba a eso. ¿Y la niña? Mary. Sí. Estaba allí. ¿Estamos a salvo? ¿Hay otras entradas? No lo comprobé, profesor. Eso sigue ahí fuera. ¡Mirad por ahí! Sigámosla. Sea quien sea, está envuelta en todo lo que pasa. ¿Y si es así, qué? Si logramos detenerla, podríamos salvar a nuestros dobles. Vale. Vigilad por si vuelve esa cosa. No van a parar fino a ese, eh. No van a parar. Eh, niña. ¿Estás ahí? Ha parado aquí. Este es el doble de Landryon. Lo lamento muchísimo Pero tu castigo nos protege Pero no lo ve, que siempre es la misma niña Y que está loca Es duro, pequeña Pero algún día David ¿Quién es David? Ah, Daniel David Márchate, Mary No oye tus ruegos No cargues con el recuerdo de mi muerte ¿Quién me cuidará si no estás? El juez ha ordenado que Abraham Sea tu custodio Pero es una decisión Que no es unánime Todos enfrentamos un juicio final Hoy es tu turno ¡No! Mira, niña Querías su indulto No pertenece a este mundo Solo el maligno Puede resistirse así Por la boca, dime que la salió por la boca No ven que la están liando más Estaba aquí Lo tenía Estaba ahí Y no hice nada Siento que hayas Por eso A mí me dejó fatal Putos juicios ¿De qué coño iban? Lo han matado por nada Lo siento Es una mierda Hay un patrón Angela murió tras la ejecución de su doble Y Taylor ha escapado por los pelos de esa cosa Si ves morir a tu doble Ya sabes Qué reconfortante Gracias ¿No es mejor saber lo que te va a ocurrir? Ahí está Lo que nos persigue ¡Venga! Qué locura, ¿eh? ¿Qué hacemos con eso De ahí fuera? Callaos Está fuera ¿Lo oís? Está fuera Por ahora Y si entra Por nosotros Igual en la iglesia Estamos a salvo ¿Por qué? Porque ¿Es sagrada? Quizá allí No pueda entrar ¿En serio? ¿Es un vampiro o qué? Al menos Es un edificio firme Sí Aquí estaremos bien Nos quedamos Creo que quedarnos Tiene sentido ¿No? ¿Te parece que es lo mejor? Nos quedamos aquí Y punto Vale Sí, puede ser A lo mejor se Cansa y se va No tenemos a dónde ir ¿A quién llamamos ahora? A la Taylor, ¿no? Hay más de uno ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! De ahí Tiene que ser El predicador que vemos Todo Vale, el viejo Perdón Oh my god. Casi lo empara, eh. Daniel muerto, eh. Daniel muerto, eh. Oh, mire. Oh, mire. Oh, mire. Oh, mire. Casi lo que te dejo. Casi lo que te la dejo. Casi lo que te dejo. Oh, no. Oh, no. Parece que lo he esquivado, ¿no? No. ¡Calma! ¡Taylor está en peligro! ¡Daniel! ¡Taylor! ¿Eres tú? ¡No veo nada! ¿Eres tú? ¡Estoy aquí! ¡Chaylor! 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 ¿Qué pasa, Sequito? ¡Chaylor! 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 ID o como se llame en la play No estoy seguro O por aquí o por privado, como tú quieras Si lo quieres poner aquí, clave a todo el mundo, ponlo Si no por privado Si quieres un día hacemos un partidito o algo Tal cual, vale, pues luego te agrego Lo he pillado hace nada, hace una hora Durmiendo, impresionante Ojalá No puedo pegar ojo después de lo que ha pasado Aunque estoy agotado ¿Alguna idea de cómo escapar de aquí? Solamente hay niebla, es imposible salir Bueno Lo que no juego mucho online porque acabo cabreado Pero más o menos me defiendo Juego El squad battle sobre todo Pero no juego porque me cabrea No por algún sitio Donde podamos acabar con eso Porque hay gente muy guarra Que pierde el tiempo Hay gente que empieza a regatear Y hacer cosas raras Lo que sí que podríamos jugar Si quieres es lo de Hacerte un personaje Y cada uno lleva su personaje Eso está guay Ni sé si ella es real Aunque también la gente es muy guarra Fin Se acabó No voy a decir nada No me cae bien el profesor No es tan fácil Es una niña No podemos Escúchame Si la vemos otra vez Haremos lo que sea ¿Qué es eso? Ustedes saben cuánto llevamos de juego Joder Ha venido a rematarme La pipa No dispares No dispares No dispares Espérate Liada Hemos matado ¿Ves? ¿Le he dado? ¿Ha muerto? ¡Mierda! 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 Lo sabía Pero yo pensaba Que iba a ser El de la bici No, no, no Está pensaba Que estaba ya muertísima Bueno, ahora sí que está muerta del todo Lo siento tanto No puede ser Vimos como la atrapaban en el museo Es imposible que esté aquí ahora Bueno, te me la disparaban En todo el pyjamen, eh Que fino Eh, John ¡Para ya! ¡Fue de un accidente! ¡Esto es de locos! Dime que iba por nosotros No tires el arma Ya no volverá a hacernos daño Debí quitártela antes Espera Ojalá te mate ahora Por favor ¡Esto es que No hay un accidente ¡Ahora no hay un accidente! ¡Dice! ¡Para una vez que no hace falta apuntar! Y es cuando hay que apuntar ¿Sabes? Y no hay que disparar Oh man, se ha partido de la forma. Ya están separados. Es que son inútiles, tío. Antonio, tú no mueras, eh. No, no, ¿qué haces? Chicos... ¿Dónde coño estáis? Es una lengua, qué fino. ¡Joder! ¡Agárrate, Naylor! ¡No te sueltes! ¡Aguanta! ¡Todos muertos! ¡Taylor, aguanta! ¡Buah! ¡La partió de la cabeza! Tiene un buen trago aquí, eh. No sé cómo hemos escapado con vida. No cantes victoria, seguimos en Monstruolandia. Y los mutantes siguen por aquí. Hay que avanzar. Es mejor conquistarte a ti mismo que ganar mil batallas. Entonces la victoria es tuya. No te la pueden arrebatar. Qué mierda, ya hemos matado a una. Ni ángeles, ni demonios, cielo o infierno. Pero... ¿Puede que esto signifique algo? Que todo y todos pueden no ser lo que aparentan. Tres ejecuciones. Tres... Atormentados. Y sólo... Un alma perdida. Ángela. Pero parece que el peor enemigo es uno mismo. Aconsejé tener mucha precaución con el arma. ¿Qué habrá a la vuelta de la esquina oculto en la niebla? Se acerca un malvado. Hemos liado. Cuatro de la mañana, vale. Ahora hay que poner ya cuatro horas. Buscad a la niña. Hay que pararla. Esa mocosa. Hay que darle una lección. Amén a eso. Es una locura, pero... Y si... Salvar a nuestros dobles... Nos... Salva a nosotros. A mí me siguieron cuando palmó mi top. No. Luciérnagas. Eso es lo que brilla. Es muy bonita. ¿No crees? Es muy rara. Es el cura. No, imposible. No puede ser lo que veo. Debo hablar con usted. Siento las horas. ¿Qué ocurre, amigo? Es Mary. Me preocupa... su relación con los juicios. Nos preocupa a todos. Hay algo más. La vi sonreír cuando ejecutaron a su hermana. Lo disfrutaba. Lo disfrutaba. ¿Estás seguro? Lo estoy. Pero ahora... habla... de culpa. Es difícil... no creerla. Abram. Abram. No trae más que problemas. Abram. Antonio. No. 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 nadie está a salvo de sus... maquinaciones. Así sea. Si me escuchan... hablaré. Bueno. ¿Te vamos a poner pausa, que no? ¿Pase algo en ajusto? Me han embrujado. No hay embrujo. ¿Y cómo se explica tu presencia? No puedo explicarlo. Lo ha conjurado para defenderla. ¡Y silenciarme! Solo el demonio crearía a alguien a mi imagen. No soy un demonio. Pero nos parecemos y... Admito que es inquietante. ¿Qué es lo que quiere? Saber qué le dirás al tribunal... sobre Mary. Estaba decidido a hablar. Pero ya no estoy seguro. Sé lo que parece. Pero debes hablar. Contar lo que hizo Mary. Como dice tu amigo. Son una tentación demoníaca. ¡No cederé! Little Hope no es lo que conocí. Ocurren sucesos perturbadores por doquier. Ustedes, sean quienes sean, son uno de ellos. Revelar la verdad sobre Mary salvaría a mi amigo. Pero no me perdonaría que por ello se condene a una niña. Culpar a la cría no está bien. Se cura. Es el único responsable. Para nada. Detenerla. No hay otra opción. El reverendo Carver es un hombre de Dios. Uy, se ha enfadado. Duda de eso. Mala idea, tío. Defender a la niña nos va a salir muy caro. Espero que no. Por nuestro propio bien. ¿Qué pasa, Shao? ¿Qué ha pasado? Al final lo de Shao era de pesado o no? No, no la llegamos a ver. Joder. Es que yo lo uso para eso. Osao de... Es word art ordeen. No, es por curiosidad. Es que yo lo uso. Diciendo, joder, es un Shao el tío este, ¿sabes? Por ejemplo. ¿Qué tal de años? No muy bien. ¿Demonios del pasado? No sé cuánto más podré aguantar. La verdad es que no esperaba sentirme parte del grupo. Y me gusta. No suele pasarme. Te entiendo. Yo he aprendido un par de cosas. Lástima que sea sobre brujas y fantasmas. Y fantasmas. Qué bien nos vendría uno de esos. ¿Cómo se llaman? Un paladín. Un guerrero santo. Joder. Ah, vale. No te tenía por una rolera. No lo sabes todo sobre mí. Guardo muchas sorpresas. Ya verás. Tenemos que irnos. He matado a la Ángela. No sé si lo has visto. Oh, man. Le he metido un buen disparato en el cuello. Oh, my God. Vas a morir. ¡Taylor! Más desgracias los saltitos que hacen. ¡Taylor! ¿Dónde estás? ¡Taylor! ¿Taylor? Le he liado. Ahora lo empalan. Ahora le dan un buen empalamiento. Ah, no, bien, 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 hecho, bien, hecho. Sí, le disparo. Pasé lo que pase, no me sueltes. Déjame, vete con los demás. ¡Oh, la ha metido un bocado! ¡Qué asco! ¡Qué buena! La otra manera de que muera es que le maten al bicho, ¿no? ¿Qué coño ha sido eso? He pensado, seguro que es el tío de la bici y digo, bueno, me saldrá a la redonda para disparar, no la disparo y ya está, ¿sabes? Y hace ¡Bum! Y la disparo automático y la ha reventado. De este puto bosque y hablamos por el camino. Para una vez que iba a decidir no disparar, porque todas las veces que he podido disparar, he disparado. Va y me dispara automático. Porque es la que me cae peor. Incluso, si muere el profesor, tampoco pasaría nada. Porque digo, tiene algo detrás, es una cruz detrás o algo, no es un bicho feo. Y digo, no, no dispararé. Y le hace ¡Bum! ¿Qué pasó con ese monstruo? Y el de la bici... Ha ido a pedir ayuda, Arturia. ¡Qué positivo! ¡Qué positivo! Tenías la oportunidad de demostrar quién es Mary, una mentirosa y una falsa, y sentarla en el banquillo y no. ¿La aprovechaste? No sabemos si detener a Mary nos ayudaría. Y también he dicho que el malo era el cura, no la niña. Será una teoría, pero no tenemos más. No sé si le he liado ahí. Vale, veremos un futuro. De momento no se ha cumplido ningún futuro de los que he visto, ¿eh? ¡Oh, man! Mira, esta que era. Esto lo he hecho, pero el inútil se ha cagado y la ha perdido, el cuchillo. Aquí tampoco ha muerto esta. Le he podido salvar de aquí. Esto ha pasado, pero distinto. Esto aún no lo he visto. Esto tampoco. Esto no ha pasado. No sé si puede pasar más adelante. Porque le he esquivado dos veces. Y esta, a ver qué pasa. El alcalde celebra el acuerdo. Tengo que dar protesta. Que la chupa el ángela, me caía muy mal. Seis, 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 seis. Carver es el... Es el cura, ¿no? Y el profesor, si lo matan ahora, pues que lo maten, también te lo digo, ¿eh? El único que me gusta es el Andrew. Bueno, y este, porque es el típico chulito. Mirad esto. De peli americana. Es el típico quarterback este. Aunque aquí parece que es un poco parguelilla. Ah, mira, es un poco parguelilla. Ah, mira, el Bynes. Bynch Carter. Es un peligro. Creo que no es consciente del peligro. Venga, adentro. A mí Ángel a veces no me gusta. El Andrew, sí. Lleva desierto mucho tiempo. Y el Daniel, la media, también. Es mi turno de hablar frente al juez. Al mío, Daniela Teneza. ¿Qué? Desconozco cómo se recibirá mi testimonio. ¿Qué pasa, Rebe? Merci por la raid. Merci por los bits. Puro nervio canario barra baja 8 Chirret. X5. Bien. Jugando la trilogía esta. Yo creo que hoy podría acabar el segundo. Y a lo mejor mañana empezamos el tercero. Depende de Sergi. Así que escucharemos las palabras de Abraham contra Mary. Permítame hablar, juez Wyman. Pero... ¿Y tú qué? ¿Cómo va todo? ¿Eso has jugado tú? Mary ha demostrado su fortaleza al denunciar al maligno. Nos ha demostrado coraje. Sin embargo, en vez de... No se cuestiona su coraje, solo se la difama. No se cuestiona su coraje. Se cuestionan sus intenciones. La acusa el mismo hombre a quien se le ha confiado su protección. No puede desempeñar tal tarea. Y pido por favor que otro se haga responsable. A ver qué tal. Acabo de matar a la Ángela. Yo mismo cuidaría de ella si el tribunal... Así lo aceptará. Este tiene algo con la niña. No debo escuchar las palabras de Abraham para poder tomar la decisión. No sé si... O incluso él es el malo. Abraham. ¿Qué debo hacer? Hay quien me pide que denuncie a Mary. Pero ¿puede una niña ser tan malvada? Sería difícil para cualquiera. Mary es solo una niña. Este es el como más de terror. ¿No? Parece. El primero es un par de sustos guays. Y el tercero parece más de zombies. ¿No? Habla ya. Mary ha hablado de espíritus, demonios y brujería. Algo imposible de creer en Little Hope. Basta ya de rumores e historias. Quiero hechos. Mary está sufriendo. Las apariciones la atormentan. Le roban la inocencia. Muchos creen que es su cómplice, pero es imposible saberlo. Es de zombies, ¿no parece? O vampiros, no sé qué es. ¿Cómo saber qué piensa una niña? ¿Sí? Más que este. ¿Acaso sugieres que yo no distí? ¿Verdad? Os pido perdón. Jamás insinuaría tal cosa. Pues este, el primero me dio un par de sustos. Este ya llevo un par más. Aún hay más. Ya has tenido tiempo suficiente. Por otro lado, Mary está ahora a cargo del reverendo Carver. Puedes retirarte. Creo que le he liado. Pero bueno, no creo que crucifijen o algo a la Mary. Pero susto de miedo o susto de que no te lo esperas. ¿Visteis al doble de Andrew? Le dijo al juez que Mary era inocente. Que era una víctima. Ah, joder. Vaya puta mierda. Joder. Bien, ¿y ahora qué? No sé si he hecho lo correcto. Ahora sabemos que podemos influir en el resultado. ¿Eso es bueno o no? ¿Qué dices? ¿Tiene razón? Ha pasado lo que dijo. Pero, pero ¿qué coño? Venga, vamos. Hay que irse. Ahora morirá el maestro. Míralo, está ahí el maestro. ¿Qué pintas? Esto lleva cerrado eones. Voy a pintar, ¿eh? Con las gafonicias, ¿eh? Vale, la placa se puede leer. James Clark. Este debe ser el... El profesor de otra época, ¿no? Cómeme el culo. Chris Mayas. No hay nada más aquí. No hay nada más aquí. Un cuadro de... La familia, ¿no? Ven aquí. Tienes que ver esto. Es raro de cojones. No puedo. Es demasiado. Primero, tenemos a nuestros dobles, que son asesinos de brujas. Y ahora a la familia, más que también, son idénticos a nosotros. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué significa? ¿Que murieron como los otros dobles? Ni idea. En un incendio. A saber qué pasó. A lo mejor es todo una pesadilla. A lo mejor estáis muertos en el bus. ¿De verdad quieres un recuerdo de esta noche? ¿De este sitio? Solo sé que me lo quedo. Solo sé. ¿Que es en serio que no es una pesadilla? ¿De verdad? Si es mi pesadilla, ¿qué pintáis vosotros? Eso se aplica a todos. No sé que es real. ¿Eres el auténtico Andrew? Venga. Sí, no sé. Antes también me ha pasado. Hay un par de palabras como que no las dicen. Espera. ¿Quiénes son los...? Ahora le he cortado yo porque he entrado aquí. Ah, mira. El novio de la Taylor. ¿Qué pasaría? ¿Lo dejaría por otro tío? Tania. No, no. ¿Y cuál es tu teoría? Vamos a ver dónde está la Taylor. La muerte. Eso le dije a Taylor. Que estamos muertos. A mí me pareció que era una puerta abierta. ¿Sí? Bueno. Los subtítulos salen en castellano, por eso. De aquí es de donde vengo antes, ¿no? O sea que el novio de la hija trabajaba con él, o sea... Ay, ay, baja, baja, que quiero ir a la otra puerta. El novio se lió con la hija del jefe. El Vince falso. Mira, el cura. Ahí el cura del juez. Thomas Wyman. No hay nada más. Por ahí pared, pues ya vamos. Un poco arriesgado el muchacho. Bueno, va súper tranquilo, ¿eh? Con el polito para arriba. Todo ensangrentado. Igual que antes. Antes les estaba persiguiendo a un bicho. Cuando llegabas a la Taylor. Y a la que había un sitio para apoyarse. El cabezón hacía así. Y se quedaba así, ¿sabes? Viene de abajo. Tenemos que salir de aquí. Tranquil. Mierda, parece que aquí es el camino, ¿no? El brazo lo tendría que tener ultra infectado, ¿eh? Ahora, empuja. ¡Uy, va mi madre! ¡Mierda! Uy, se ha parado, ¿eh? Estás muerto, chulito. ¿Estás muerto, chulito? ¿Ahí no? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¿Qué le pasa en la oreja? ¿Qué le pasa en la oreja? ¡No, no! Va a morir. Tenía que haber bajado. ¡Vamos! Estás muerto, chulito. ¡Vamos! Daniel, ¿sigues ahí abajo? ¡Vamos! ¡Diga algo! ¡Dinos si estás bien! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Cuanto antes de aquí! El profesor se la suda, ¿eh? Raptan a la Ángela y dice que te den, Ángel, ahora. Este se cae. Vámonos, que la chupe el chulito. Se hubiese bajado con el Andrew y me la hubiesen matado, ¿no? ¿Dónde coño estás? ¡Contesta! ¿Has visto a Daniel? Sí, cierra la puerta. No está aquí. Vale, sigamos. Daniel estará bien. Nos alcanzará. ¿Sabes si me queda mucho? ¿Estás bien, Daniel? ¿Dónde coño? Dímelo, porque no lo haré. Andaremos con él. O sea, no lo repetiré. Igual que el primero. El primero se van a venir a los dos, pues... En el que la chupen. A lo mejor, más adelante, cuando ya no me acuerde de nada, lo vuelvo a jugar. Daniel, ¿dónde estás? ¡Andrew! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Estoy arriba! Dios, qué alegría veros. Igualmente. Bienvenido. Si bajaba, ¿no? Vale. O sea, lo he hecho bien dentro de lo mal. No podrás librarte de mí. ¡Oh, hombre! Ahora van a matar al profesor. ¡Uy! Me he chocado el botón. ¿Alguno ha visto a Mary? Mi rastro. ¿Qué quiere ver? ¿La marca del coche? Esto me suena. ¿Qué es esta mierda? Ah, el sol. Ah, el sol. He conseguido bastantes mierdas de esas, eh. El sol y la luna. Vale, hay que ir por ahí, ¿no? Pues este es un pelín más largo que el anterior. El otro... Bueno, no. Me duró... Cuatro horitas o así. Mucho cuidado. Puede pasar de todo. Este también me durará eso. La puta, qué susto a los niños estos tíos. Nadie estará a salvo en Little Hope mientras vivas, Joseph. Y debes morir. Hasta tu esposa Amy pereció por tu lealtad a Satanás. Contenadme. Pero no calumniéis a mi esposa muerta. Todavía te resistes. Debo ahuyentar al diablo por el bien de todos. Está loquísimo el cura, eh. Nadie está a salvo. Joseph. ¿Renuncias al diablo y sus enseñanzas? No he pecado. No sirvo al diablo. La locura infernal. No, no tendría gracia. De ti ya tienes el Detroit. La sierva del maligno. Mary. A ver, pero no ven que es la niña. Siempre la lía. No, no, no hagas nada. ¿Puedo elegir no hacer nada? Cada vez. A uno. Si ayudo el Joseph. Será diablo. Y si ataco a la niña, la va a echar en ataque. Más piedras. Hay que aplastar al diablo en su interior. No vaciléis. El destino de Little Hope está en juego. Qué fino, eh. Cómo matan a la gente así de easy. Esto me recuerda a una parte... A una parte del Tales que también. Es que el Detroit es largote, eh. En el Detroit yo conseguí... Que no muriera nadie. Bueno, sí. Moría el... El Poli. Pero que creo que es obligatorio que muera una vez. El Poli. Para que te hagan el Razer y todo eso. Ninguno más se me murió. Ni la niña, ni la chacha... Tenemos poco tiempo. Ni el... El de Anatomía de Grey. Estoy harto de huir. Estás loco. Debemos irnos. Venga cabrón, estoy listo. Vas a morir, Pargela. Uff. ¡No! 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 Me he hecho un par de años. No, no me hagas. Lo he hecho conmigo. No te lo deseo. Poxo, me he hecho un par. Por qué. No, no, no. Esto me haría. No, pero... Te he hecho una. De dónde! Lo haría. No, no. ¿Qué tal eso, capullo? ¡Está atrapada! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora mismo! ¡A esta cosa solo le intereso yo! ¡Corred! ¡Ya! ¡¿Puedes estar aquí?! ¡Tiene que haber otro modo! ¡Es una estupidez! ¡San de ahí! Acabo de matar al profesor ¿Se ha ido? ¡No! ¡No lo veo! ¡No mires! ¡Te va a coger el cabezón! No, no, bien, bien, bien Parece que hubo un incendio Yo me hice bastantes logros del droid El lema del pueblo, sí, pequeña esperanza, ¿no? No, no, no El único que nos pelea contra nadie es el Andrew, ¿no? De momento Vale, otro Fortuno, a ver Una bruja ¡No! 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 a buscar el el vince carter que hay ahí es un cuervo es una mano es una ala de cuervo no está la colgada ahí y sabe dónde estamos niña eso es del del cómo se llama el otro no sé qué ashes cuando me encontré con el guarda que guarda house of ashes que guarda el policía o el vince carter el que está en un bar no no el policía hostia no me acuerdo le dije que me preocupé por el por la gente del bus hay algo más ahí no tienes que ver esto y poco más y el poli me dijo bueno pues la gente no creo que se estrese por una vueltecita eso dices no cómo llego ahí al final y no bebí del del van del vince a esto ya lo he hecho antes no bebí la copa y no sé si le dije algo qué pasa si miro ahora con la colgada ahí no se verá qué sí por aquí a ver dónde tengo que ir qué estrés o por aquí a la izquierda ah, te lo miro si quieres susto o muerte esta es la casa de los niños, no? ah, y me he equivocado ves, mira, con el vines este el viejo se presentó, he disparado creo que no lo puedo ver, ves? rechazo la copa creo que no se puede ver bueno, disparé al bicho de detrás y casi le doy, si pero luego ha quedado a buenas conmigo ha dicho que iba a buscar ayuda mientras no mueran todos vale, ahora quien veré aquí al de las al daniel, no? eh, se ha quedado pillado creo que se ha quedado pillado el juego, no? ah, mira, ahora jajaja 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 el que me gusta más es el underwood parece que no va a morir hay una llave coge la llave jajaja 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 jajajaja jajaja Ya está la fuerza. No hay un sexo que puede ser aquí. ¿Qué coño? Espera. ¿Pero qué coño? Apisonadora. Cuidado con el puto vinilo. Andrew, ¿qué ocurre? Él sabe que se lo habría confesado todo el juez. ¿Va a protegerme? Esto no puede ser ni hablar. Os aseguro a todos los presentes que vamos a liberar a este pueblo del diablo. Little Hope prevalecerá por la gracia de Dios. Os doy mi palabra. Este tribunal se ha constituido apresuradamente por una buena razón. Si hemos de extirpar de una vez la raíz del mal que infesta Little Hope, debemos actuar hoy mismo. Bueno, no tengo mucha luz. Yo te acuso, Mary, de brujería. ¿Qué dice, reverendo? Las pruebas que he descubierto en mi investigación son incuestionables. Mary hace uso de la muñeca para invocar al diablo. La niña nos ha engañado escondida tras un velo de inocencia. Esta muñeca sirvió equivocadamente para condenar a Tabitha. Pero siempre ha pertenecido a Mary y solo a ella. Y ella se mantuvo en silencio, permitiendo que personas próximas fueran ejecutadas. ¡Eso no es verdad! ¡Miente! ¡Ahora esta niña infecta! ¡Esta criatura de satános a acusarme a mí! ¡Cuánto es el rey Dios de pecar! Al reverendo lo va a matar y ya está, básicamente. Esto es de locos. Esas personas están como putas cabras. Jamás desee ningún mal al pueblo, ni a sus gentes. ¿No va a ayudarme? ¿Y qué hago? Si estuviera a oscuras no me vierais. Y en este momento de gran necesidad, esta niña maldita vuelve a pedir ayuda al diablo. Esperad. Pido clemencia al tribunal. Guíeme, por favor. Necesito su consejo. Sin duda, aquí pasa algo terrible. En este mismo lugar. Es evidente que algo aflige a Little Hope. La oscuridad se ha apoderado del pueblo. Todos los hombres y mujeres aquí presentes saben que el diablo está entre nosotros. El propósito de este tribunal es erradicarlo, no entregarse a él. ¡No podemos perder más tiempo! Lo has retorcido todo. Mary no es la culpable. ¿Qué te disiento? Uy, se ha enfadado la Taylor conmigo. La tenía bastante a tope. Si me equivoco, condeno a una inocente. Creo que la única solución es destruir esa maldita muñeca. Destruyela y hay que deshacerse... Hoy va... Es la causante del mal de Mary la que la tiene esclavizada. Destruid esta muñeca y el diablo saldrá de Mary. Ella volverá a ser una niña inocente. Reverendo, queme la muñeca. ¡Destrúyala! No nos precipitemos. La niña debe pagar las consecuencias de sus actos. Permito que se cuestione mi autoridad. Haga lo que digo. Seleccione mi autoridad. No, no, no... ...king la muñeca. ...que tal vez no. ...que tal vez no es el otro día. Todos muertos. Y la niña se ríe. el rumbo ha cambiado dice que hemos hecho se ha hecho entero ¿no? vale merci Sau por pasarte buenas noches no me queda mucho ¿no? porque me está entrando ya el sueño y mañana madrugo y que así acabaría todo has hecho lo mejor no podía saber qué iba a pasar no tienes la culpa de ello aunque nos hagamos muchas preguntas nadie las va a responder así que vámonos qué pasa estás bien no volveremos a ver a esa niña vamos a ver Taylor sobrevivió la noche bien bien también bien no ha muerto nadie solo la Angela que le he matado yo toma ya sería vamos lo siento mucho sé que no fue culpa tuya los dos lo hemos pasado mal estos años ah no está muerto pensaba que se había muerto en el fuego a un kilómetro o así hay una cafetería con teléfono ve a pedir ayuda márchate de aquí y no se te ocurra volver aquí no te ata nada ves están buenas conmigo el Vince Carter si juzgaba la niña se liaba ¿no? lo siento mucho todo lo que ha pasado está pues se ha cortado hemos vivido un auténtico infierno tú más que nadie me perseguirás siempre no estás solo venga no te castigues por fin hemos salido de aquí oh man que está crazy ojalá estuviéramos todos es el conductor estamos desviando el tráfico por Little Hope todo bien parece es confundido estoy bien solo quiero llevar a esta gente a su destino y no hay nadie no creo que un pequeño retraso les moleste mucho ves eso es lo que me preguntabas ¿no? os podéis callar así no vamos a encontrar ayuda ni a salir de aquí o sea es loco el tío el Antonio hola ¿qué tal? disculpa buscamos al conductor de nuestro bus ¿qué? ¿lo has visto? muy gracioso te vendría bien un trago no gracias necesito pensar y el malo que era el que se dispara a él tú grandísimo hijo de puta ¿te atreves a dispararme? no te escondas eh calma solo quería ayudar ¿no has visto eso? ¿qué estás hablando? aquí no hay nada creo que no hay nada creo que no es consciente del peligro creo que no es consciente del peligro bueno, historias ha montado el logais ¿eh? André ha encontrado el conductor que lo había acompañado siempre Ya está, se acabó, terminó De momento, ¿siempre se puede volver a intentar para conseguir otro resultado? Impresionante, han sobrevivido casi intactos Casi Y al final, encontraste al conductor Quizá ahora pueda olvidar el pasado No me lo esperaba para nada, ¿eh? Este giro Hasta que nos volvamos a ver Puede que en el desierto de Arabia Recuerden que en otro lugar Pero seguro que nos veremos Al menos una vez más Aquí no ha salido el tío del sombrero En ninguna escena, aún no lo he visto Bueno, no ha salido tan mal Y el secreto, ¿cuál es? Ahora quiero saberlo No me lo puedo petar, ¿no? I am death, none can excel I hold the key to heaven, oh hell Oh, death Oh, death Won't you spare me over for another year Oh, death Oh, death Oh, death Oh, death Oh, death Won't you spare me over for another year Oh, death 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 Won't you spare me over for another year Oh, death Oh, death Oh, death Oh, death Porque el juego se llama Por another year Ah, no, Anthology No es, eh T3 No, he visto el del Un poco por encima Porque no ha querido Chafardear mucho El 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 T3 Que es este, ¿no? Que es este, ¿no? Que es este, ¿no? Pues, comenzamos a creer Nosotros estamos bajo ataque Por... No sé qué ¿Qué rollo de zombis o algo así, no? No creía en que estaba ahí No sabía que había un cuarto en el proceso Pensad que solo eran tres Ellos dicen que los espíritus del muro Estaban profundos en la tierra En la Casa de Ashes En la que vivían en la sangre Plagued Por los demonios del mundo La Casa de Ashes Lo miraré A ver qué tal está Buah, qué mareo a la vuelta esa Me he dejado postales al final, eh 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 y ya no tira más pero bueno que siga lo mejor bueno bueno pues vamos a dejar por aquí uy que ha pasado me pondré a instalar el house of ashes y si mañana sergi no no puede hacer directo lo empezaremos y si puede pues jugaremos un forza un halo vamos a hacerle right a alguien tienes a quien por ahí es culpa que el haga right porque tengo yo a unos tengo a séquito que tiene 30 personas y tengo a redzoro y soliteir que está jugando juntos y tienen 30 personas también no me ha salido un trailer desde which el tío no quiero verlo a ver aquí tengo un chico jugando al minecraft si no pues no hacemos right porque la gente que tengo yo tiene mucha gente pero dejaremos por aquí mañana más sobre las 11 o así de aquí españa no sé si cooperativo o jugaré yo al house of ashes gracias a todos por estar por aquí por ayudarme un poquillo y nos vemos mañana buenas noches tío 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 t